Karina es una madre de familia que lucha contra el cáncer de ovario. Pese al padecimiento, Karina labora en una taquería ubicada en el parque del barrio de San Roque. De este trabajo, no solo paga su tratamiento, sino que mantiene a sus tres hijas y a su madre, quien también tiene cáncer de mamá. Hoy el ingreso de Karina está siendo amenazado, pues la Secretaría de Obras Públicas de la noche a la mañana pretende despojar de su local al dueño de la taquería, en la que labora desde hace 15 años. Depende de mi mamá, que también está con el mismo tratamiento conmigo, que es de cáncer, ella es de cáncer de mamá, yo tuve cáncer de ovario. Todas dependemos de aquí, dependemos del local del tío. Entonces lo que nosotros queremos, no estamos en desacuerdo que lo compongan, pero lo que sí queremos es que nos respeten nuestro lugar de trabajo. Pero ahorita sí, de plano, si ya nos quieren sacar, y digo yo, no se vale la forma de que nos están sacando. De mí dependen tres niñas, tres niñas. También le digo, mi mamá también depende de acá, mi mamá tiene otros dos niños más que dependen de mi mamá. Y mi tía, que es viuda, pues es sola, porque su niña de ella también tiene cáncer, pero como tiene su esposo, pues ya no vive fuera, no de la casa, pero él sí mantiene a su hermana, que es viuda. La lucha contra el cáncer no ha sido fácil para Karina, pero gracias a su trabajo ha encontrado la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Yo no tuve síntomas, nada, pero sí cuando me dieron la noticia de que yo tenía cáncer, pues se siente feo, queda uno en shock. Es difícil de aceptar, tuvimos, tiene uno que pasar con psicólogos para ahora sí aceptar las tres palabras que son más difíciles, la negación, la aceptación, para entender nuestro tratamiento. Psicológicamente nos ha ayudado, me ha ayudado mucho el trabajo, el estar acá, el no deprimirme, me ayuda mucho estando con mi familia, todo, el apoyo de acá. Karina pide a las autoridades de obras públicas tocarse el corazón, para que no sean despojados del negocio que tantos años les ha costado levantar. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense, si nos quitan esto, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Le digo, no solamente yo dependo de acá, también depende de mi hermana, depende de una tía, depende de mi mamá. O sea, somos varias personas que dependemos de acá, de este local. ¿De dónde vamos a generar ahora sí dinero para nuestro tratamiento, seguir adelante? Que nos respeten más que nada, que no nos dejen afuera, de que sí estamos de acuerdo, que sí a la construcción, pero que no nos dejen afuera. De que nos respeten nuestro lugar, eso es lo único que pedimos, respeten nuestro lugar nada más, eso es lo que pedimos. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Gracias por ver el video.